Hey, que tal mi gente de allá de RD, te saludo aquí Tostilanga de este lado encendido, tú sabes, inaugurando un arrocito que hice ahora mi mito, un arrocito con pollo ahí, la bichuela lo dejé para otro día, pero vamos a hacerlo con pollo, me dio hambre, lo hice una vez, tú me entiendes, este, y nada, vamos a hacerlo un close-up y ya tú sabes, no te cures conmigo, oíste con sentido, y todo va para ti, para ti y para quitarle, oíste, no te me quilles, oíste, y ya tú sabes, por allá mi cuñaeta, por ahí encendida, ya tú sabes, mira, voy a darle un close-up a la vaina ahí, espera que no te cures, ay, ay, es un pollito ahí nada más con un chin-chin de vaina, me entiendes, con un chin de arrocito, un chin de salsita ahí, tú me entiendes, y nada, estamos aquí produciendo un dembow raro ahí, te lo voy a mostrar, pero yo creo que tú no te cures conmigo, oíste, un dembowcito ahí que estamos haciendo ahí ratatá, ahí más o menos, y nada, ya tú sabes, manito, encendido con el Tostilanga, Es un dembowcito, oíste, 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 oíste se emborrachó ya tú sabes síguelo tú que todo el bacano de eso yo no soy de nada de eso yo no soy de nada de eso todo tilanga de este lado se quitó ya tú sabes, bye